Sénteme, sénteme mi amor Dice Sabroso Que, 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 que Que sabón, ya, que sabón Sabón, ya, sabón Sabón, ya, sabón Vamos a regresar, la busquen a su chica Y pongan a bailarón Dice Sabroso Como dice Cucucuña Acaríciame Sa, 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 sa Sabroso Cucucucuña Cucha la papá Como dice Así Cucucuña El que me lleva bien bonito El famoso Chiri Sabroso Cucucuña 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 Ya llegaron dragones Diez, el chava Venus, Gauri Hoy, 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 el bestia chava Juan, el burra El compagno Duflas Tú eres mi amor, háblame y murmurame al oído, sabrosas, que me quieras para mí. Para el ingeniero, llegó el ingeniero Tuzo, Pamila Martínez Arturo Ramón, Coyote Movis, la famosa Puchis, el señor Agustín, su admiradora. Yo siento que mi madre viene a mi móvil, para Producciones Conorrito, dice. No lo hiciste en un momento así, después de mía, y yo no fui tuyo. ¡Ándale! ¡Compadre, famosos, así me gusta el chino, compadre! ¡Gracias el día de hoy! ¡Acaríciame, chúpame donde quieras, bizcocho! ¡Pero amame! ¡Los mandas el momento para Giovanni, San Miguel! ¡Y todos los manitos, zombies, chamacos, de Caleras! ¡Internacional de Flavios! ¡San Pablo del Fondo y toda la doble S de Puebla! ¡Con canto Santo Domingo de Caleras hoy! ¡Siempre contigo, sonido famoso, pan hermoso, flaquita Eli de la zona sur! ¡Y su amor al pide de la zona sur! ¡El ramo y la hermosa banderita! ¡Lotos los chocobesucones y la banda de la frecuencia! ¡Para el chino en China, Don Pani! ¡El diablo del sabor y la doble P! ¡Cobre, chamacos, apache, DJ Silver! ¡Yo soy tu amor! ¡Aquí está con el cabillo, dice! ¡Ingeniero Tuzón! ¡Para la familia Martínez, Arturo La Voz! ¡El coyote, voz de los famosos Puchis! ¡Con mucho amor de parte del coyote, el señor Agustín! ¡Y la banda que nos acompaña, gracias! ¡Siempre dragones, siás, para Venus, Igor y el pollo! ¡El pitería en la vez y para que la mera! ¡Para el chobacués y burla con perrito! ¡El que interrumpa, que el toque se cueva! ¡El truco aquí, mi pato y su amor, Rosy! ¡Marquita, su pequeña gloria! ¡La pequeña, Adri! ¡Siempre con fania! ¡Siempre famosa, siempre Memo Vich! ¡La banda del salón, la fama y el lleno del sabor! ¡El penán del charan y el chistín! ¡Vaneme y Alga! ¡Y los perros callejeros ahora! ¡El bí polo! ¡Logones y es! ¡El monje, muchas gracias! ¡El mate! ¡Y la dinastía Jess ahora! ¡Anita Jess! ¡Loca Jess, que mandamos un saludo! ¡Y el Cori, muchas gracias hoy! ¡Dale, papá! ¡La hermosa tenencia de parte del Bodis! ¡Guerda, Matisse, amor, Lore! ¡Buenos originarios y chamacos desmadrosos! ¡Ándale, Jaime Guzmán! ¡Yo le cante la compadre! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Los hermanos, hermanos, hermana Lozano! ¡Dale, Toña de la Mosva, Gabriel! ¡Armaria, Mariel, Daniel y el Alfonso! ¡O famoso! ¡Lala bandagrifa! ¡Donda la bandagrifa! ¡Dub! Oz, zona azul! ¡Vito, Pagopelo, Chinchicara, Rocío! ¡Norma! ¡Zóndase, Machoco! ¡Paramonse! ¡Los perros callejeros! ¡Pojo de Inacías Rosas! ¡El monje! ¡Y ese es! ¡Cómo hacer! ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué sabor? Cumbia ¿Qué sabor? Cumbia Pero qué sabor Añeñe La gente de Caleros Así República Sonidera TV El gato ya está cala El gato ya está cala Para el gato ya está cala